Chicos, como verán, este destino es la RN40, la carretera, la carretera ruta 40 de Argentina que inicia en la Quiaca, en Argentina, con la frontera con Bolivia y termina en el sector de Ushuaia, en la Patagonia, en la Tierra del Fuego. Chicos, aquí ustedes pueden ver que está lleno, fíjate acá, cámara, está lleno de stickers. Es porque justamente muchas personas de acá, del mundo, digamos, vienen a conocer esta ruta completa desde la Quiaca hasta la Patagonia o específicamente, ¿cierto?, en Ushuaia donde termina la ruta 40 o la RN40.